Los bomberos de Buenaventura desfilaron a bordo de sus máquinas, esta vez para protestar por una millonaria deuda que según ellos tiene la alcaldía con la institución. Los socorristas que completan 72 horas en cese de actividades anunciaron que de no recibir 14 mil millones de pesos que les adeudan, dejarán de atender cualquier emergencia que se presente por grave que ésta sea. El paro sigue indefinidamente y la responsabilidad de algo que suceda, sea incendio estructural, incendio forestal o cualquier accidente, cae sobre el distrito de Buenaventura. Ya es justo de que, por favor, todavía lo están debiendo del 2021 404 millones y de años atrás, anteriores, están debiendo 14 mil millones.